No podrás salir, se atreveré, ¡sólar la salida! Podrán pasar mil años, erán muchos caer, pero si nos juntamos, no nos van a detener. Podrán pasar mil años, erán muchos caer, pero si nos juntamos, no nos van a detener. Podrán pasar mil años, erán muchos caer, pero si nos juntamos, no nos van a detener. Podrán pasar mil años, erán muchos caer, pero si nos juntamos, no nos van a detener. Podrán pasar mil años, erán muchos caer, pero si nos juntamos, no nos van a detener. Podrán pasar mil años, erán muchos caer, pero si nos juntamos, no nos van a detener.